Es tiempo de vacaciones y pensamos en ellas. Hola, ¿cómo están ustedes? Antes que nada, queremos compartir con todos la reunión que vamos a tener en el día de hoy, sábado, en la quinta del Colegio Médico. Es una convivencia entre todos los chicos que van a participar del viaje de 15 de julio del 2012. Es un poquito para despedir el año, para vernos un poco más y para desearnos unas felices vacaciones y en general ir preparando todo ese bagaje de ilusiones que tiene todo viaje. Porque, a fuerza de ser sincero, ¿quién no está con ganas hoy en día de tomar unas lindas vacaciones? Tenemos para elegir, por supuesto, programas en Covadis para los papás, para las familias, para los amigos, para las parejas, desde cruceros hasta programas de, por ejemplo, ahora estamos vendiendo y trabajando muy bien con pasajes saliendo desde Asunción del Paraguay con destino al Caribe. Sea Caribe, por ejemplo, a ser Panamá o Aruba, o bien desde Panamá ir a Punta Cana o a Miami. Es decir, distintos destinos a partir de Asunción. Bueno, cada uno verá siempre sus ventajas de qué es lo que le conviene. Tenemos también para pensar en lugares distintos promocionados últimamente, como Samaná, que es una isla espectacular del Caribe, realmente con una atención de hosteles de lujo, cinco estrellas superior. Y bueno, solamente no dejemos que nos quiten las ilusiones de unas buenas vacaciones. programémoslas, vengamos a Covadis y hagamos las valijas. Hasta el próximo programa.